Amigos y amigas sean bienvenidos a este resumen de noticias del día de hoy con ustedes Gabriel Hernández. Comenzaremos con el anuncio de que dictaron un mes de prisión preventiva para el joven influencer que amenazó al presidente Luis Abinader. El Ministerio Público tuvo este jueves la imposición de un mes de prisión preventiva como medida de coerción al joven imputado de amenazar al presidente Luis Abinader a través de un video en las redes sociales. El juzgado de atención permanente de este distrito judicial impuso la prisión preventiva a Starling Silvestre Corporan luego de que el Ministerio Público, representado por el fiscal Darío Montes Oca, probara que este no cuenta con las garantías para presentarse a los actos de procedimiento y someterse a los mismos debido a que no cuenta con el arraigo suficiente para descartar el peligro de fuga. En el documento, la Fiscalía de esa provincia otorga la calificación jurídica provisional de ofensa al jefe de Estado y amenaza agravada. Estos delitos están tipificados en los artículos 86 y 307 respectivamente del Código Penal Dominicano. Entre otras informaciones, muere una menor de edad ahogada al caer en un hoyo en el río Nigua. Entre llantos de dolor, fueron sepultados en la mañana de este jueves los besos de una menor de 16 años que falleció agravada al caer en un hoyo en Nigua, en la provincia de San Cristóbal. Según declaraciones de los familiares y amigos, Chelly Contreras murió el pasado martes cuando entró a las aguas de la fuente para sacar a su hermana de apenas ocho años. Sucedieron otros casos y simple y sencillamente se ha quedado así. Por eso hoy, con el dolor que yo tengo en mi corazón por la pérdida de mi prima, yo le hago un llamado al presidente para que tome cartas sobre el asunto, porque eso no se puede quedar así. Chelly era una niña que apenas estaba empezando a vivir. Y los dueños, el ingeniero, no se preocupa por la terminación del muro de contención, no. Ellos están preocupados simple y sencillamente en sacar material para venderlo, para vendérselo a los camiones. Y por culpa de esa irresponsabilidad, hoy la niña no está aquí con nosotros. Ellos ni siquiera, ni siquiera se preocuparon en poner un aviso, una cinta de precaución. Se ha hecho un llamado a las autoridades para que tomen carta en el asunto y que puedan resolver el problema del hoyo en el río para evitar accidentes como este. Mientras tanto, pasando al caso del canódromo, imponen seis meses de prisión suspendida a la coronera Isabelita de los Santos. La jueza Milagro Ramírez de la IX Sala Penal del Distrito Nacional dictó seis meses de prisión preventiva contra Isabelita Santos Pérez, Geraldina Santos Peña y Marisol Vargas involucrados en la agresión física y verbal al defensor del pueblo y a varios periodistas durante una visita al centro de retención vehicular conocido como el Canódromo El Oco. Sobre este caso, se recuerda que fue en abril del año 2022 que el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, se presentó sin previa notificación al Centro de Retención de Vehículos de la Dirección General de Seguridad de Tránsito, Transporte Terrestre de IGC, mejor conocido como el Canódromo El Oco, en compañía de personal de la entidad y miembros de la prensa para indagar sobre presuntas denuncias de irregularidades manifestadas por varios usuarios. En otro orden, el acta de nacimiento física ya no será necesaria para la inscripción de los estudiantes en las escuelas. El gobierno dominicano informó que a partir del año escolar 2024-2025, los padres y tutores no necesitarán la emisión de un acta de nacimiento física del estudiante para realizar el proceso de inscripción a las escuelas debido a que los centros educativos podrán expedir el documento de manera electrónica. Los padres y tutores podrán ir directamente a los centros educativos con su cédula de identidad para generar las actas digitales y realizar la inscripción del estudiante en un solo paso, sin tener que ir a las oficinas del registro civil para obtener una empresa. La iniciativa que lidera el Ministerio de Educación de la República Dominicana MINER con el acompañamiento de la Junta Central Electoral y la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y la Comunicación se enmarca en el programa de gobierno eficiente Burocracia Cero. Amigos, llegó el momento de enterrarnos de las noticias en el ámbito internacional y para ello contaremos con nuestra compañera Ambar Frías. Muy buenas noches, Tinet y amigos del periódico Hoy. Soy Ambar Frías y a continuación te presento las informaciones que impactan al mundo hoy. Iniciando porque a 10 días para las elecciones presidenciales en Venezuela, la líder opositora María Corina Machado denunció este jueves en sus redes sociales que en la madrugada vandalizaron su caravana de campaña y calificó el hecho de atentado en su contra. Machado mostró en un video los vehículos en los que se trasladaban a la ciudad de Barquisimeto con golpes y con mensajes como no más bloqueo. Además, asegura que a una camioneta le vaciaron el aceite del motor y a la otra unidad le cortaron las mangueras de los frenos, por lo que afirma que se trató de un atentado contra la vida de quienes utilizan esos vehículos, ella misma entre ellos. Pasando a otras informaciones, el presidente Joe Biden se enfrenta a nuevas dificultades. En plena campaña electoral y mientras su candidatura es disputada en su propio bando, se vio obligado a suspender sus actividades por dar positivo por COVID-19. Había estado en Nevada durante dos días y había comenzado a sufrir síntomas leves según la Casa Blanca. Cuando las cosas no mejoraron, terminó siendo examinado. Y aunque se suponía que iba a hablar con una organización de latinoamericanos, canceló en el último minuto. Para finalizar, los dirigentes europeos se reunieron este jueves 18 de julio en Reino Unido para la primera gran cumbre europea en suelo británico, cuatro años después del Brexit. 45 jefes de Estado y de gobierno han sido invitados. El nuevo primer ministro británico, Keir Stammer, quiere aprovechar esta oportunidad para renovar los lazos con la comunidad europea y marcar un regreso de su país en la escena internacional. La reunión está centrada en la seguridad europea, la democracia y la guerra en Ucrania. Tras una visita en el estado de Washington y su primera cumbre de la OTAN, el nuevo primer ministro británico, Stammer, intenta demostrar al mundo que el Reino Unido ha vuelto a la escena internacional tras el Brexit. Hasta aquí nuestras informaciones del día de hoy, gracias a nuestros aliados de Radio Francia Internacional. Volvemos contigo. Muchas gracias, Sambar, por estas informaciones. Amigos, les recordamos que estas y otras informaciones las pueden encontrar en nuestro sitio web hoy.com.do y también pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales como periódico hoy RD. Una vez más, les agradecemos su sintonía en este resumen del día de hoy. Ahora tendremos un reportaje especial con nuestro compañero Julio Gómez. Un dominicano detenido por la migra al cruzar la frontera por la Vuelta de México con Estados Unidos reclama a las autoridades dominicanas no dejarlo morir tras entender que médicos lo utilizan para practicar cirugías dañando su cuerpo y creando deterioro progresivo de su salud. El joven Carlos Daniel Félix Cuevas, nativo de Barahona, no aguanta una cirugía más en su cuerpo al firmar quizás su propia sentencia de muerte. Porque me ponen a firmar unos papeles en inglés, no sé lo que estoy firmando, no sé lo que estoy firmando. Para darme más cirugía, entiendes, no camino bien, no camino, me pongo que esté en silla de ruedas, no como, porque no se puede, aquí nadie quiere ponerse a la comida, nadie, nadie, porque uno no sabe de qué es lo que es lo que está informándose aquí. Yo siento que es un reportaje que lo están haciendo conmigo, las cosas no son así, yo necesito ayuda, necesito ayuda, yo no puedo, no duele. Félix Cuevas, en su desesperación, teme por su vida. No vuelvo, no tengo paz en mi vida, tengo miedo a morir, porque yo estoy joven. El joven pide ayuda porque se siente literalmente secuestrado. Me tenían 17 días en una hielera, en Arizona, en Arizona, 17 días en Puerto Frío, comiendo solamente papitas y jugo. Oye, 17 días. Tras lograr contacto con medios de prensa local, dijo estar en el peor momento de su vida. Me dijo, ponen en un teléfono que no puedo tener abogado. El abogado no sirve. Ponen un teléfono, hacerme una entrevista. Nunca vi un juez. Pide ayuda a las autoridades dominicanas a fin de lograr reunirse con su familia ahora que tiene vida. Sano, vine yo aquí, caminando bien. Ustedes no quieren sacar, quieren hacer nada conmigo. Matando a uno aquí, a cirugía, a limpo por todos los dos. Tras lograr expresarse vía telefónica a pesar de las restricciones, el joven indicó que la República Dominicana no puede abandonar un hijo de la patria de Duarte. En la frontera con Pedernales, donde comienza y termina la patria, en un reporte especial para hoy en las noticias. Julio Gómez. Muchas gracias Julio y amigos, ya es hora de enterarnos de las novedades del mundo deportivo. Y comenzaremos con la noticia de que el equipo de Puerto Rico venció a República Dominicana 3 a 0 en el campeonato norseca de voleibol sub-19. El equipo de Puerto Rico venció a la República Dominicana con marcador de 3 a 0 en los cuartos de final y avanzar a las semifinales del campeonato continental norseca sub-19 femenino que se juega en el gimnasio Jorge Galeano de Tegucigualpa, en Honduras. Las puertorriqueñas controlaron a las dominicanas con ventaja de 37 y 25 en ataques, 10 a 5 en bloqueos y 7 a 1 en puntos directos de saque. Además, Puerto Rico se benefició de 21 errores de la República Dominicana contra 19 propios. Tres jugadoras anotaron doble dígito en el triunfo de Puerto Rico, encabezadas por la capitana Alana Guiver con 14 puntos, seguida del atacante de esquina Pamela Acosto con 12 y el atacante de esquina Cherisa Tilano con 10. Pasando al mundo del golf, la estrella Tiger Wood corre riesgo de volver a fallar el corte para el advierto británico después de un 8 sobre 79 en el Royal Toon. Wood había enviado su drive cerca de la línea del Scourgell que corre a lo largo del 8-11 en el Royal Toon. Este resumió su primera ronda en el advierto británico. El 79 sobre 8 del 15 veces campeón del Majors el jueves lo dejó en peligro de perderse el corte por tercera vez consecutiva en la temporada Open. Y finalizando con noticias de las grandes ligas, los dueyes de Los Ángeles y Shohei Otani abrirán la temporada 2025 en Tokio contra los cachorros de Chicago el 18 de marzo y los atléticos comenzarán la parte local de su primera temporada en Sacramento contra los cachorros el 31 de marzo. Los 30 equipos están programados para jugar el 27 de marzo, lo que marcará el día inaugural más temprano, además de juegos internacionales según anunció las grandes ligas. Cada equipo jugará 6 juegos contra su principal rival Interliga en lugar de 4, aumentando los enfrentamientos entre los Yankees de Nueva York y los metros, los doyes y los angelinos de Los Ángeles, los cachorros y las medias blancas de Chicago y los atléticos y los gigantes de San Francisco. Amigos, y con estas informaciones terminamos el resumen del día de hoy. Les recordamos una vez más que pueden encontrar estas y otras informaciones en nuestra página web hoy.com.do y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Periódico Hoy RD. Estuvo con ustedes Gabriel Hernández. Hasta una próxima edición.